Los partidos acompañan a sus candidatos para fortalecer sus procesos regionales. El Centro Democrático lo hace a través de reuniones en las que buscan solidificar el trabajo colectivo. Hoy en nuestra comidilla política con nuestro director Fernando Cifuentes. Cordial saludo. El Centro Democrático reunió hoy a sus candidatos en torno a Andrés Julián Rendón. Su aspirante a la gobernación de Antioquia. Por eso son hoy la comidilla política. La reunión sumó candidatos de todos los municipios de Antioquia y a todas las corporaciones y dignidades. El auditorio se llenó de aspiraciones. Estamos aquí reunidos en el pleno de los avalados y coavalados por el Centro Democrático. A consejos, juntas a administradores locales, alcaldía, asamblea, a la gobernación de Antioquia, por supuesto. Para rodear y fortalecer la campaña de Andrés Julián Rendón a la gobernación. Además de unir trabajo electoral en cada uno de los municipios por el candidato a la gobernación, el Centro Democrático tiene otra tarea. Para hacer la pedagogía propia en contra de las petro reformas y a favor de la consulta popular que promueve nuestro partido del Centro Democrático. Mañana en nuestra comidilla política tendremos a uno de los integrantes de COPA, coalición por Antioquia, donde a propósito también está Andrés Julián Rendón. Pero se los mostraremos mañana en nuestra comidilla política. Hasta pronto.